Fíjense que, no sé si se sabe en la historia de Jared Leto, pero yo soy una persona muy fiel, muy cuadrada en este sentido. Entonces, cuando yo lo conocí y me invitó a salir, la verdad es que yo tenía novio. Bebés, nadie me lo pidió, pero yo lo voy a hacer de todos modos. Voy a hacer un mini story time desmintiendo la historia de Marta Higareda que Jared Leto la invitó a salir y que ella lo rechazó porque, bebés, yo estuve en ese lugar y así no fueron las cosas. Así que empecemos con esa story time. Para empezar, esta historia tiene muchísimo tiempo. Yo creo que fue por ahí de 2015, a lo mejor antes, a lo mejor. No, hasta 2015. Pudo haber sido 2013, 2014, pero el límite fue 2015. De eso estoy seguro. Pues resulta que se van a decir, ¿tú qué chingados hacías ahí? Pues, bebés, a los que no sepan, antes de ser dentista, antes de hacer videos en YouTube, antes de hacer cualquier cosa, yo trabajaba en agencias de modelos. O sea, yo trabajaba en eso, estaba siempre con las modelos, ayudaba a organizar cosas, les hacía... Primero empecé como asistente y luego trabajé formalmente en una agencia de modelos. Y pues, en eso estuve muchos años, muchos años. Entonces, obviamente, cuando trabajas en una agencia de modelos, una agencia de modelos que es importante, luego te invitan a muchos lugares para que vayan las modelos. Y pues, obviamente, también te invitan a ti porque ahí trabajas. Y las invitan para como hacer presencia, hacer imagen, que se vea gente guapa en los lugares, que se vea mujeres hermosas, hombres súper hegemónicos. Y literalmente, pues nada más invitan modelos como para que literalmente se vea gente bonita en los lugares. O sea, por eso mismo dije, güey, estoy en un mundo tan vacío. A mí, la neta, casi no me gustaba ir a ninguno de esos eventos. O sea, y pasan todo, bebés, en gimnasios, en eventos, en fiestas, en restaurantes. O sea, todos esos lugares es como de que, oye, échame unos modelos, unos modelos, para que la gente piense que en este lugar viene gente guapa, blanca, hegemónica. Literal, bebés, eso pasa. Pero bueno, dejando detrás eso, esa vez estábamos en la oficina y nos marcan. No sé si el manager, la verdad, yo no recibí la llamada, pero nos dicen, oye, que hoy es el concierto de 30 Seconds to Mars en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Y Jared Leto quiere modelos, quiere mujeres hermosas que estén ahí alabándolo. Y pues nosotros nada más fue como de que, ah, ok, les escribimos a las modelos que quisimos o a las que estaban ahí, les dijimos, oigan, hay boletos gratis para ir al concierto de 30 Seconds to Mars. ¿Quién quiere ir? Después de eso, invitamos a algunos modelos. Sí fueron bastantes modelos, fueron, pues yo creo que fueron unas 10. Y de hecho, esa fue la época cuando todavía estaba muy en auge America's Next Top Model, de Terra Banks. Y a ese concierto me acuerdo que yo fui con una que se llamaba Alessandra o Alexandra, de una ya de las últimas temporadas. Como, no, como de la quince, también más o menos. Y también fui con una muy famosa, muy amiga, muy de la última, muy de mi nivel, que se llamaba Nina Burns. Y de hecho, tenemos una foto juntos en ese día, en ese concierto. De hecho, al ver la foto voy a saber específicamente en qué año fue, porque tenemos una foto juntos en el concierto. Y tengo videos de ahí en el concierto, literal, que tengo allá el atleto a dos metros. El punto es que se dieran, bueno, ¿y cómo fuiste tú al concierto? Pues obviamente, invitamos a las modelas, a lo mejor las modelos dijeron que sí. Y obviamente dijeron, oigan, pues ustedes deberían venir con nosotras, pues para cotorrear, para pasárnosla bien. Nadie en la oficina quiso ir, porque obviamente a nadie le gustaba 30 Seconds to Mars. De hecho, yo no soy fan de 30 Seconds to Mars. Creo que la única que me sé es la de, ¡From yesterday! Pero, bebés, no tenía nada que hacer. La verdad es que me llevaba muy chido con algunas de esas modelos, casi con todas. Y pues dije, ve, vamos, todavía le marqué a uno de mis mejores amigos en ese momento. Y le dije, oye, pues vente, vamos. Que te digo, los boletos nos los daban. Entonces, yo pensé que íbamos a estar viendo el concierto como en, como hasta adelante, ya saben, como en la zona platino, no sé qué. Bebés, cuando llego, me voy enterando que no. O sea, que literal estábamos en el escenario, o sea, como que en las piernas, los que saben de teatro, ya saben que las piernas es como los costados del escenario donde hay como unas telas para que no te veas. Literal estábamos ahí, o sea, que de hecho no estuvo tan padre, porque estábamos viendo el concierto como que del lado y de espaldas. O sea, y pues obviamente se ve muy diferente porque ves toda la organización, todo el movimiento que hay, todo. Pero pues no lo disfrutas igual porque pues ya el atleto te está dando, o sea, lo tienes enfrente, pero te está dando la espalda todo el tiempo. El güey es muy guapo, es chaparrito. Y bueno, obviamente ignorando las cuestiones de que el güey está acusado de muchas cosas así ilícitas y de que tiene una secta y como que atrae mujeres y las mete a su secta y es un depravado sexual y todo eso. La verdad, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que podría ser verdad, porque sí estuvo muy random ese día, bebés. O sea, literal, estábamos como formados, o sea, eran como, pon tú las 10 modelos, yo y luego mi amigo, o sea, debería ser mi amigo y yo, pero íbamos primero yo y luego mi amigo. Y el güey de repente, o sea, como que entre canción y canción, ya sabes, como que se meten y luego vuelven a salir y cuando se metían, pues ahí estábamos nosotros y se acercaba y iba así. O sea, en fila con las modelos, casi todas eran mujeres y pues mi amigo y yo y creo que dos hombres más. Iba así como, pasaba junto a nosotros, nos veía. Hasta a mí me vio, fue así como que te veía, te barría, o sea, como que te analizaba el güey. El güey estaba, hace cuenta que viendo el refri del súper, nunca yo presenté, obviamente a mí nunca me hizo nada, o sea, ninguna falta de respeto ni nada. Y a las modelos tampoco, pero sí me enteré luego de cosillas, que ahorita les seguiré contando. Pero, o sea, sí estaba un poco incómodo en la manera en la que, o sea, el güey era como el que, güey, yo aquí soy el jefe y yo nada más estoy viendo, a ver, este, o sea, me siento con el poder y la autoridad de estar analizando y pudiéndoles ver así con esa mirada tan profunda, tan penetrante, a ver si me late, a ver si no. Y ustedes dirán, ¿y dónde está Marta y Garada? Pues, ¿de ves? O sea, yo estaba aquí con todas las modelos y Marta y Garada estaba ahí. Literal, las únicas personas que estábamos ahí eran los modelos, mi amigo y yo, y de repente volteó al lado, porque aparte llamaba mucho la atención, porque ustedes saben que yo soy una persona muy alta. De hecho, yo ahí, o sea, como que me mimetizaba con las modelos, no porque yo diga que parezco modelo ni nada, pero como soy muy alto, todas ellas son muy altas y los otros hombres también eran muy altos, no se veía como que dijeras, ah, este güey no viene con ellos. En cambio, Marta y Garada es muy chaperita, y no le estoy diciendo en mala onda, hace rato lo de ahí, no lo dije en mala onda, pero es muy, muy, muy chaparrita. O sea, ¿cómo les explico? Que las modelos mujeres, obviamente yo les saco ocho cabezas, pero, o sea, Marta estaba aquí y las modelos estaban acá. O sea, era mucha diferencia. Entonces, se notaba que no venía con nosotras. Y al lado de Marta había una chavita, muy chavita, así como de unos, yo creo, unos de 14 años, y creo que estaba como que enfermita y como que también por eso la llevaron y estaba ahí. Fun fact. Fun fact es que, pues, todos estábamos hablando inglés porque la mayoría de los modelos no hablaban español y los que eran, pues, de otros países donde no se hablaba inglés, pero, pues, tampoco se ven a hablar español. Entonces, nos comunicábamos en inglés. Entonces, yo estaba hablando en inglés todo el tiempo y después me decía que Marta y yo era esta así como de que, güey, ¿quiénes son estas pinches personas gigantes, ya sabes? O sea, como que la había sacado de pedo porque aparte, pues, no hablamos español. Entonces, de repente, este, se me ha, se acerca la niña, la niña que les conté con Marta y le dice, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Pues, porque famosa, ya saben. Y, este, y Marta como que se voltea conmigo y me dice, hola, y me da como el celular y como para que yo les tomara la foto, pero como que, y no sé por qué no me habló en inglés, o sea, como que la sentí tímida al momento de hablarme, pero, pues, hasta donde yo sé, la chava, pues, dice que habla muy bien inglés y sí la he escuchado pronunciar y como que pronuncia bien. Entonces, no sé por qué fue eso lo que pasó. El punto es que, la neta, yo no había entendido que me estaba dando el celular como para, para, o sea, para tomarle yo una foto a ella con la niña. Más bien, o sea, yo en mi mente pendeja pensé que me estaba dando mi celular como para, como que, que soy un pendejo, como para agregarnos a Instagram o como para yo tomarme una foto con ella. Entonces, como que agarro el celular y digo así como de que, ¿qué, qué, qué? Y me hace así como de que, toma la foto. La verdad, sí se me hizo mamona, porque sí fue así como de que, o sea, nada más toma la foto y ya, ya sabes, y yo. Otro fun fact que me llamó mucho la atención es que entre canción y canción que les decía que ya el atleto se metía y nos veía, también me llamó muchísimo la atención que tenía un tanque de oxígeno así con una máscara, porque ya ven que dicen que en la Ciudad de México la altura es, pues, pues, estamos a mucha altura, o sea, sobre el nivel del mar y pues hay la gente que es extranjera que está más al nivel del mar como que no lo aguanta y el güey neta entre canción y canción como que le costaba trabajo respirar y yo, oye. Bueno, parte un millón, vamos ya al chisme ahora sí de Marta y Galileo de Guerra. Ya les detrás, saben que a mí me gusta meterlos en contexto. Pero resulta que, obviamente, acabando, pues, el concierto, nos pasaron como a la zona de camerinos, que la neta estaba muy pichurrienta, muy pichurrienta, que nada más había uvas y jugo de naranja del valle. Y yo, o sea, no nos pueden consentir un poco más, porque aparte eso también era lo que iba a comer de Yared ahí, ya sabes, o sea, es como de que, güey, neta. Todos estábamos ahí cotorreando, yo ya en la neta me quería ir, pero nos estábamos esperando porque nos dijeron, güey, o sea, ustedes vinieron aquí porque Yared Leto los quiere ver, o sea, a las modelos. Entonces, pues, espérense, también iba a ser culero, así como, que, ah, gracias, nada más vine, fui, vi tu concierto, obtuve lo que quise y me voy, que, por supuesto, yo lo hubiera hecho. Pero, pues, bueno, también la verdad es que dijimos, güey, pues, hay que quedarnos, pues, para verlo de cerca, o sea, pues, digo, no, no conoces a Yared Leto toda la vida, que honestamente me valdría, me valía tres kilos de verga, pero dije, ven, ya qué. Total, estábamos ahí, y estaba yo con las modelos platicando, con la Nina, con Alexandria, este, bla, 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 y con mi amigo, de repente llegara Yared Leto y todos, ay, hola, y todos super casuales, como de que, hey, Yared, what's up, y sabes, y todos salientes así, como de que, eh, ya me voy a vender Yared Leto. Lo que yo digo, que es un poco mentira lo que dice Marta, que, ojo, quiero aclarar, o sea, yo lo que voy a contar es, cuando Yared Leto y Marta y Gareda se conocieron, ya no sé si después, este, se conocieron en otro lado y después ya Yared se le olvidó, que la bateó y se enamoró de ella y la invitó a salir, eso ya es algo, yo nada más estoy contando lo que yo presencié el día que se conocieron, porque ese día se conocieron, porque no se conocieron, porque yo me di cuenta, yo estaba al lado y yo hablaba español, digo yo hablaba español porque yo escuchaba que Marta y Gareda estaba como super emocionada, de, es que lo amo, es que no se sabe, soy su fan de toda la vida, o sea, desde niña tengo sus discos, o sea, Marta y Gareda estaba en la más fan, y la neta es que las modelos y yo, pues no, no éramos fans, o sea, fuimos por el desmadre, o sea, si no, no era como un, ¡ah! no se sentía un ambiente como de fans, ¿sabes? como cuando luego está el backstage o el meet and greet de que todos están emocionados porque lo quieren conocer, porque son muy fans, que está bien, y también está la cosa de que, ah, vamos a conocer a alguien que es cool, que es famoso, pero no tengo yo esta cosa de, en cuanto te vea te voy a pedir una foto, ¿me entiendes? hay una leve diferencia, entonces, yo escuchaba que Marta estaba diciendo todo eso, llega Yared, pasa obviamente junto a Marta, y digo, no es mala onda, pero, estábamos en un cuarto lleno de mujeres, preciosas, modelos, todo, obviamente Yared, güey, siguió de largo con Marta, porque Marta estaba aparte en la entrada de la puerta esperándolo, el güey se mete y obviamente entra y empieza así como a ver, empieza a ver a todos así como que, saluda, muchas gracias por venir, el güey amable, súper serio, súper, sí me dio este vibe como de, o sea, como de líder de secta, es así como que, gracias a todos por venir, y como que, ¿no saben? como esta actitud como de que sí, paz, yo te veo, yo te miro, y una mirada súper penetrante, nunca se va a olvidar eso, este, pero bueno, ya sabes que te veía, pero hasta a mí me vio así, o sea, de que pasaba junto a ti y te veía, y era como un, creo que ni me sale, pero esa es, Tire Banks es maicina, así, o sea, te clavaba la mirada, o sea, era, 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 era intimidante, esa es la palabra intimidante, bueno, total, estábamos ahí, pasa, no peló a Martí Gareda, o sea, no lo digo que fue grosero, pero, pues obviamente se dirigió, número uno, a las modelos, número dos, pues que eran gringas, y era como que, hey, Jared de repente agarra, se acerca con su asistente, este, me estuvo platicando con nosotros un rato, agarra, y dice así como que, ella, 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 se acerca con el asistente y dice, se vienen con nosotros si quieren, nos vamos a ir a, pues la fiesta privada en el hotel, quién sabe qué, yo la neta ya no quise jalar, yo, yo por ir con las modelos, yo pude haber ido, pero pues ya también dije, ay wey, todos somos grandes, todas las modelos, obviamente eran mayores de edad, entonces fue como de que wey, váyanse a disfrutar, algunas si fueron, otras no quisieron ir, a otras no las invitaron, pero pues así fue, y en eso Marta y Gareda llega, y se clama en frente de Jared, y obviamente le empieza a decir, oh my god, I'm a super fan, oh my god, it was an awesome concert, así como, soy tu super fan, fue un concierto maravilloso, quién sabe qué, y Jared les digo así como que, con toda la calma, y yo, por favor, déjame tomarme una foto, quién sabe qué, I love you, I love you, I love you, y Jared fue así como que, gracias, gracias, y como que, y les digo, el wey como que se quedó así como que, gracias, 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 se voltea, y se va, y Marta como que, creo que sí se tomaron una foto, no me acuerdo la neta, pero en mi mente como que siento que se tomaron una foto, pero, o sea, me acuerdo que ella como que le dijo, de que wey, soy la más fan, te amo, te adoro, eres mi ídolo, desde, desde que tengo, uso razón, y después el wey se dio la vuelta, y se fue, o sea, no fue grosero ni nada, fue como de que wey, chido, o sea, no te topo, porque ella sí le dijo, soy Marta, creo que sí le dijo, así como que soy actriz, quién sabe qué, y el wey, ah, y cuando se voltea ella como que, entre sacada de pedo y emocionada, así como que, ay, no manches, yo lo conocí, está guapísimo, porque ella iba con otras dos personas, se me olvidó decirlo, eso, ella iba con dos amigos, o sea, un hombre y creo que una mujer, y ya todos así como de que, ay, sí, la foto, la foto, y ya, y ahí fue, y cuando se fueron, yo me enteré que se fueron todos, y hasta donde yo sé, no fue Marta, no fue requerida, entonces, conclusión de la historia, siento que yo viví ese momento nada más para tener mi, momento de poder, dar mi opinión sobre esta historia muy cagada, y de hecho, las personas que me conocen, que en algún momento hablé con ustedes de esto, es una historia que yo había contado, de cómo me encontré a Marta y Gareda, siendo la más fan de Yared Leto, pero yo nunca me había enterado que Marta y Gareda decía, que Yared Leto se enamoró de ella, la invitó a salir, y que Marta bateó a Yared Leto, yo que estuve ahí, repito, esto que dice Marta, pudo haber pasado mucho tiempo después, no sé, pero en ese momento, la fan era Marta, la que se la aventó a Yared, era Marta, la que moría por conocer a Yared, era Marta, Yared no la topaba, Yared se dio la media vuelta y se fue, y en ningún momento demostró, ningún indicio, de querer nada con Marta, por lo menos en ese momento, entonces, no sé, choices. Bebes, nadie me lo pidió, pero yo lo voy a hacer de todos modos, voy a hacer un mini story time, desmintiendo, la historia de Marta y Gareda, que Yared Leto la invitó a salir, y que ella lo rec... Gracias.